Últimas noticias. Una ciudad de Florida dedica toda una semana para honrar al patriota. Prototipo de cohete se destruye en Texas tras un lanzamiento experimental fallido. Biden firma nuevas órdenes de inmigración, asilo y reunificación familiar. Amigos y amigas, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales. Hoy, como ya les anunciamos, les tenemos tres noticias relacionadas con hechos acaecidos en los Estados Unidos. La primera de ellas tiene que ver con una semana que se está organizando en una ciudad de Florida. Los líderes de la ciudad de Frostproof en Florida han declarado la primera semana de febrero como la semana del patriota. El anuncio lo hizo el vicealcalde de esa ciudad, Austin Grafly, quien además indicó que oficialmente se trata de la primera celebración o conmemoración de esa naturaleza. La primera semana que se le dedica al expresidente. Y fue además una decisión tomada por el Consejo de la Ciudad. Recordemos que Florida, amigos, ha sido uno de los estados que ha sido más fiel al partido republicano y específicamente al expresidente. Y esta pequeña ciudad de unas 3.180 personas aproximadamente vio un apoyo decidido, definitivo para el expresidente. En las elecciones presidenciales de 2020, con más del 76% de los votos emitidos a su favor, de acuerdo con las cifras oficiales que dio a conocer la ciudad. La proclamación señaló específicamente que el expresidente recibió un apoyo abrumador del 76.43% de los votos en Frostproof, Florida. Y este estado lo ganó dos veces. Además recibió más votos que cualquier titular de la presidencia en la historia de los Estados Unidos. Esta pequeña ciudad, amigos, queda en el condado de Polk y este condado tuvo un 56.56% a favor del expresidente en las elecciones de noviembre de 2020. La proclamación elogió al patriota señalando que mientras fue presidente, el país ganó millones de nuevos puestos de trabajo, incluidos más de 1.2 millones de trabajo de fabricación y construcción, al tiempo que designó 9.000 zonas de oportunidad y logró nuevos mínimos históricos de desempleo. La ciudad también resaltó el hecho de que no se participaron en nuevos conflictos bélicos, mientras lo que se hacía era regresar a las fuerzas militares a casa. Y en esta pequeña ciudad, amigos, han sido muchísimos los comentarios a favor de esta nueva celebración, comentarios muy positivos. Y se ha señalado que están seguros de que el expresidente ya se ha enterado de esta designación y de poder celebrar la existosa gestión del republicano. Pasemos a la siguiente información, un prototipo de cohetes, amigos, que fue desarrollado por la compañía espacial privada del multimillonario Elon Musk, lamentablemente resultó destruido tras un lanzamiento experimental a gran altitud que se dio desde Boca Chica en Texas. Y esto realmente lo que hizo fue repetir ya un accidente que había ocurrido y que de hecho destruyó un cohete de prueba anteriormente. Se trata del Starship SN9 que se destruyó en su descenso final, tal como había ocurrido con el prototipo anterior, un prototipo de cohete de carga pesada que está desarrollando esta compañía espacial para transportar humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y a Marte. El cohete autoguiado de 16 pisos de altura inicialmente se elevó hacia el cielo despejado del sur de Texas desde su plataforma de lanzamiento en lo que parecía ser un despegue impecable según la cobertura de la transmisión en vivo de la NASA. Al llegar a la cima de su vuelo, la nave se mantuvo suspendida momentáneamente en el aire, apagó sus motores y ejecutó una maniobra planificada para descender de regreso a la Tierra. Sin embargo, amigos, al comenzar la secuencia de aterrizaje final, al parecer uno de sus propulsores falló, dejó de funcionar y el cohete cayó rápidamente al suelo. Este cohete Starship completo tendrá unos 390 pies de altura cuando se acople con su propulsor de primera etapa súper pesado y es el vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable de próxima generación de la compañía, que es además el centro de las ambiciones de Elon Musk de hacer los viajes espaciales humanos y que sean además rutinarios y accesibles. Sabemos, amigos, que esta carrera por conquistar el espacio no es nueva. Comenzó hace muchísimos años, desde el siglo pasado, y no solamente Estados Unidos ha estado a la cabeza de estos intentos, de todas estas inversiones encaminadas a lograr posibles viajes. Sabemos que Rusia antes y ahora China también están empeñados en lograr la conquista del espacio no solo a través de la tecnología de 5G, que ya acapara muchísimas inversiones, sino también a través del lanzamiento de satélites y ahora también con estos prototipos de cohetes que buscan la conquista del espacio ya presencial por parte del ser humano. Y pasemos a la siguiente noticia muy importante para muchísimas personas que se encuentran en estos momentos en los Estados Unidos, algunos con una situación legal discutible, y es que Joe Biden ya firmó unas nuevas órdenes relacionadas con inmigración, con asilo y con reunificación familiar. De acuerdo con Biden, lo que se está haciendo no es crear nuevas leyes, sino eliminando malas políticas. Las nuevas órdenes buscan relajar los criterios para el asilo, revertir la regla de carga pública establecida por la administración anterior, crear un grupo de trabajo para nuevos estadounidenses, además desarrollar una estrategia para abordar la migración irregular a través de la frontera sur y crear también una comisión de trabajo que permita lograr la reunificación de familias que fueron separadas por las leyes establecidas durante la administración anterior. Una hoja informativa de la Casa Blanca sobre el tema señala específicamente lo siguiente. La estrategia de Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración justo, seguro y ordenado que da la bienvenida a los inmigrantes, mantiene unidas a las familias y permite a las personas, tanto a inmigrantes recién llegados como a personas que han vivido en Estados Unidos durante varias generaciones, contribuir plenamente al país. Y en este sentido, amigos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que las cifras que se conocen es que entre 600 y 700 niños han sido separados de sus padres, que han sido encontrados como inmigrantes ilegales en territorio estadounidense. Y parte de lo que este grupo de trabajo debe hacer en las primeras etapas es determinar cuál es el número exacto y dónde están esos niños y luego el examinar caso por caso para evaluar cuál es el mejor proceso y enfoque para reunirlos con sus familiares. En ese sentido, amigos, se prometió la publicación de un informe que dé cuenta de lo que está ocurriendo en unos 120 días. Bien, amigos, hasta acá esta emisión de noticias. Muchísimas gracias una vez más por sus simpatías, por sus preferencias. Recuerden, si les gustó el video, compartan con familiares y amigos y dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.